Tengo un amigo San Juan y me tengo Con él la luz de la vista de Galán Me dio su mano y me llamó compadre Bebí su vino y me ofreció su casa Y nos fuimos curaditos por la noche Abrazado como el corbollo, abrazado a tu nana ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? Me hablo de historias de un San Juan antiguo Que se nos fue de la noche a la mañana Y aunque el destino se ensañó con todos Quedó flotando en el aire una tonada Esa tonada romántica oferente Que a la vez de tres provincias con ella se ganara ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? Cuando la gente se muestra generosa Enalteciendo la mar de su comarca Con qué palabras pagar el homenaje La gratitud que guarda dentro del alma Eduardo Troncoso Y yo no quiero de la noche a la noche En la noche que se recuerdo Abrié en mi guitarra ¿Cómo no quererte, San Juan? ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no quererte? Muy bien, papá, muy bien Baila acá